¿De verdad el Gobierno de la Nación no va a dar líneas de subvenciones? Eso no es lo que nosotros decimos. Y respecto a las críticas del Grupo Socialista, me parece muy bien. Están en la oposición y su deber es censurar y criticar aquello que no consideran correcto. Al margen de eso, también pueden hacer otra cosa. Pedirle al Gobierno de la Nación que se siente con el Ayuntamiento de Madrid ya. Yo es lo que le diría. Acepto las críticas, acepto su censura, acepto la oposición que están haciendo. Pero al mismo tiempo le digo, pueden hacer una cosa por los madrileños. ¿Qué es pedirle al Gobierno de la Nación, con el cual, lógicamente, tiene una interlocución fluida, suponemos que PEPU tiene una interlocución fluida con el Gobierno Socialista, que se sienten ya con el Ayuntamiento de Madrid? Porque creo que es importante. No difiéramos más en el tiempo. Nosotros dijimos claramente, evaluación preliminar y evaluación, además, que estaba sometida, obviamente, a revisión. Y, por tanto, una vez que lo hemos hecho, hemos cumplido. Hemos cumplido con lo que nos ha dicho el Gobierno, de qué partidas podemos incluir. Hemos quitado ingresos indebidos, según ellos, ingresos dejados de percibir. Y, al mismo tiempo, hemos quitado nosotros partidas de daño que creíamos que sí debíamos incluir. Buena fe por parte del Ayuntamiento. Pero el Ayuntamiento tiene esas pérdidas y, sobre todo, los particulares y los ciudadanos madrileños tienen pérdidas. Por tanto, ahora lo más urgente es sentarnos. Y, en ese sentido, invito al Grupo Socialista a que hable con el Gobierno de la Nación y le diga, por favor, que se siente ya con el Ayuntamiento de Madrid. Muy sencillo, ya que dijimos que era una evaluación preliminar y, por tanto, que nosotros en un primer momento era complicado, cuando solicitamos la declaración de zona catastrófica, poder evaluar con exactitud cuál era el montante global de los daños que había sufrido el Ayuntamiento. Pero creo, sinceramente, que esto es un ejercicio de buena fe por parte de este Ayuntamiento. Es decir, no tenemos miedo a reconocer que la cantidad no es la que, en estos momentos, entendemos que debe ser procedente a la indemnización de daños y perjuicios y tenemos la buena fe de decirlo abiertamente y de decirle al Gobierno de la Nación las partidas que entiendes que debemos incluir son estas. Bien, así lo hacemos. Así lo hacemos. Es decir, ¿ha habido un desvío? Sí. ¿Ha habido un desvío a la baja por parte del Ayuntamiento de Madrid en este caso? Yo creo que es un ejemplo de buena fe, de verdad lo digo, y de lealtad institucional por parte del Ayuntamiento de entender que si había una primera valoración que no era la correcta, ir a la valoración que entendemos en este momento que es la adecuada. Y es una valoración, además, que, insisto, entre comillas nos perjudica, porque perjudica desde el punto de vista de que la gente puede decir inflaron la factura y perjudica desde el punto de vista de que es menos dinero que el que vamos a recibir. A nosotros eso no nos importa, porque nosotros no queremos perseverar en el error. Nosotros lo que queremos hacer es rectificar y sentarnos ya con el Gobierno de la Nación y, por tanto, si en un primer momento, con carácter muy preliminar, entendimos que esos podían ser los daños que había en la Ciudad de Madrid, ya lo advertimos, que no lo prejuzgábamos la cifra definitiva y que ahora la cifra es esa, que es inferior en un 25%, pues mejor, porque es menos daño sabido, menos tiene que aportar el Gobierno de la Nación a la Ciudad de Madrid y, desde luego, insisto, creo que es un ejercicio de buena fe y de lealtad, en este caso, por parte del Ayuntamiento, no emperrarse en una determinada cifra que se dio inicialmente, sino hacer una valoración objetiva, ya con mayores elementos de juicio y mucho más aproximada a la realidad, aun cuando es notablemente inferior a lo que dijimos en su momento. Gracias.